Muy difícil No estoy casado, señorito No sé cómo se dice a un hombre que no está casado Puede mandarle un saludo, ¿a quién? A Robert No, pero me van a hacer leer cosas que después me viralizan A ver, quiero ver bien Un saludo a... Bueno, no lo jueves, pues es simpático Bueno, a Robertson Un saludo para... Gracias Gracias por los saludos Florcita Mutuda, ministro de relaciones interplanetarias Dices tú por la estrellita que es Bonnie su capa Bueno, puede ser Saludos, nene, desde Alemania Chao, o sea, hola Walter, chao, tiene que decir nada que ver Bastante se ha demorado el asunto Darío Maximiliano Sí, bueno, sabíamos que estas cosas se demoran Hay un intransable que me parece No moverse desde el programa de gobierno Que todos se compartan el alineamiento del programa de Prodignado, ¿no? Bueno, eso lo ha dicho el presidente Dijo nuestro honor que es cumplir el programa Y yo estoy totalmente de acuerdo Ahora, dictado, dictado ¿Cuándo se cumplirá el programa? No se vaya Para eso, para eso Segundo Oiga, no se vaya Que estamos en vivo para Canal 13 Le quería preguntar también ¿Qué les parece a ustedes el nombre de Mario Marcel? Considerando que es de Chile y de Tigno Y es del...